Y sí, como vos lo decís, es una experiencia nueva, un camino nuevo, un desafío nuevo que tengo que afrontar. Pero bueno, como siempre lo hice, como siempre la fui peleando, es ir a un club nuevo, a hacerme de compañeros nuevos, de requerimientos tácticos que pueda pedir el entrenador todo nuevo, idioma, cultura, un país que no conozco. Me dicen que es muy bueno, pero bueno, es cuestión de ir y adaptarse y comenzar a ganarse un lugar, que eso es lo que verdaderamente voy. Tomás, estamos hablando ya de Suecia, el primer mundo prácticamente. ¿Qué conoces, qué sabes de este Basteras SK? Y en primera medida cuando estuvo el sondeo, solo era Wikipedia, YouTube y Google como para ir familiarizándome con el país, con su sociedad, su cultura, para ir llenándome un poquito de eso. Pero con respecto al club, solo veía, me metí en el Google Maps y pasaba al frente del estadio, cosas así. Sí, leía un poco del club, pero muy poco, tampoco salía mucho. Era más lo que hablaba con el agente que estaba allá, que fue por medio de él que voy, por lo que me contaba que por otra cosa. Tomás, ¿cómo se da este contacto con este agente? ¿Quién es? ¿Cómo te conoce a vos? Fue por medio de mi hermano, que es un agente chileno que hace mucho tiempo que está radicado allá en Suecia. Y un día, o sea, yo ya tenía, ya venía preparado como para, si me tocaba esta situación. Y un día, o sea, preparé un currículum, se lo mandé a mi hermano, que mi hermano me dijo que lo preparara. Y hablé con Hugo, Hugo se llama, es chileno él. Y se lo mandé, tuvimos muchas conversaciones. Fueron de menor o mayor, porque él en primera medida me decía que iba a ir, iba a ver qué posibilidades había, no era nada concreto. Hasta que después, o sea, iba a tratar de que yo vaya contratado. Y salió esta posibilidad de este club, y en definitiva cedió, gracias a Dios, y bueno, acá estamos. Tommy, este equipo milita a estar en la primera división, en la segunda división. Es una tercera división, tercera división. Además del contacto que vos tenés, que tuviste, digamos, y que vas teniendo en medida que fueron pasados un tiempo con este representante. ¿Has hablado con gente de la comisión deportiva de la institución? No, directamente con gente del club no. No, él tenía un contacto directo con el gerente, que es el que, de hecho, mandó los pasajes y estaba más cerca mío, o sea, conocía más de mi información. Pero contacto directo con gente del club no, siempre el intermediario era este agente. El contrato que vas a firmar va a ser por una temporada, ¿qué detalles tiene ese contrato? Claro, por esta segunda temporada sería, por esta segunda ronda, que yo comenzaría a entrenar el 2 de agosto, y la segunda ronda a fines de agosto, que termina a fines de noviembre. Eso sería, sería un contrato por 5 meses, ponele, y con la posibilidad de un año más. Así que, bueno, tendría que ver cómo es la situación allá y después ver qué pasa. O sea, tenés, el 2 de agosto ya vas a empezar a entrenar y tenés hasta noviembre el contrato que te une a esta institución. Posteriormente ese se te puede ampliar a un año para que sigas creciente en tu carrera allá. Claro, claro, así como te decía, es hasta fin de noviembre. Y después, viendo la situación, el crecimiento, me decía de cómo me adaptaría yo allá a lo que es la situación del vivir. O sea, el clima, la cultura, el idioma, que es un combo bastante complicado, pero bueno. O sea, yo allá voy bien, voy a tener ayuda de este agente, tengo algún compañero que le ha ido por ahí, que es español, el técnico dirigido en España, así que eso me va a ayudar bastante. Pero al estar allá, al ser hijo del rigor nosotros, no me va a quedar otra que hablar el idioma y adaptarme a lo que venga. Y si eso se va a seguir logrando con el día a día. Tommy, para hablar también un poquito de la actualidad, dejaste de ser jugador de taller, quedaste libre, ¿cómo fue tu paso por la T? Sí, como lo hablaba ayer con una radio de Córdoba, que le decía que aunque suene duro, me tenía que ir del club, quedaba libre. Pero bueno, o sea, yo me voy de la mejor manera, porque lo hablaba ahí con los directivos, con los coordinadores y demás, y le pedía que me definan un poco la situación, que qué iba a pasar conmigo. Me dijeron que había una chance de Federal B, pero bueno, yo en primera medida quería ver qué iba a pasar conmigo en el club. Y como que me dijeron que la reserva le iban a formar con pibes del club, que no hacía falta que tengan contrato, más lo que bajaran de primera división. Y yo en esa situación me vi medio fuera de plantel, sin posibilidades, pero bueno, yo le dije que de pasar eso me abran las puertas para poder ir a hacer mi carrera a otro lado. Y en ese sentido se portaron bárbaro. ¿Vos habías firmado ya un contrato antes con Talleres, no? No, no, contrato no tenía con el club. ¿No tenías? No, no. Pero ¿habías sido partícipe de alguna pretemporada con la primera división? Sí, sí, yo estuve fines del 2015, noviembre del 2015, cuando estaba Guillermo Hoyos, que Talleres no logra sender al EV Nacional, ahí fue cuando me subieron. Después llegó Kudelka, fui de pretemporada con ese plantel, jugué todo el año en cuarta división. Después estuve de vuelta con ellos, pasando mitad de año, y terminé con ellos, de hecho. Pero bueno, por las reuniones que tuve, me decían que iban a atraer muchos jugadores, que por ahí no iba a tener tanta posibilidad. Y bueno, en definitiva seguí entrenando. El año pasado era medio difícil el mercado como para irse, así que elegí quedarme seis meses más. De hecho, estos seis meses fueron muy buenos, porque entrené gran parte con ellos. Pero bueno, los minutos nunca llegaron, así que bueno, seguimos por otro rumbo. Es lo que vale en definitiva. Tomás, te sumás a una extensa lista de jugadores de Bolivia que han triunfado y que van creciendo a medida que va pasando el tiempo. Lo mismo de Lelio Bogliotti, de tu mismo hermano, de Matías, que ahora vuelve al país para jugar en Chaco Forever. Del Agus Dofo, que se va al Villarreal B de España. Del Julián Villalón, que sigue en Vélez Arfel, y quizás alguno más que me olvide, como bueno, también Julio, pero más chico de tu edad. Y son varios de esta camada que ha sacado Vélez, tanto como Independiente también, para llegar y formar a equipos de primera división de nuestro torneo local. Sí, como vos lo decías, gracias a Dios, son varios los jugadores, tanto ya con su carrera formada, como lo es Julio, inclusive Matías, mi hermano, y otros que están empezando a despegar, como lo es Julián, otros que recién estamos empezando, como lo es Agus, que ya tiene varios partidos, como lo soy yo, que recién estoy comenzando. Y bueno, es un poquito dejarle un humilde ejemplo a los chicos que entrenan acá en Oliva, inclusive a los que están en una pensión de talleres, que yo cuando me fui antes de ayer hablaba con varios pibes, inclusive a uno le regalé un par de botines, o sea, es como a modo de ejemplo, viste, que hay que pelearla, que no hay que bajar los brazos, si tienen un sueño que lo persigan, y esto es del día a día, tampoco se trata de ir ya, que pase todo muy rápido, sino es procesual de pelearla, como te decía, el día a día, y bueno, si tenés un sueño, a perseguirlo. Lo escuchaba Agus en su nota que le habían hecho, que decía eso, que los chicos lo tomen como ejemplo y traten de captarlo para seguir sus sueños, y es realmente así como lo decía él.